Hola amigos, el día de hoy nos amanecimos con esta triste noticia que nos compartió hace algunos minutos Ana Gastelum a través de su Instagram, lo que compartió a continuación sobre una muchacha ya que pues hay que hacer justicia, pongan hashtag justicia para Paulina es una triste historia que le pasó a esta chica en donde Ana Gastelum nos quiso compartir un poco de su opinión la verdad a lo mejor le cayó muy triste esa noticia y muy mal porque pues muchas mujeres se han querido practicar lo mismo que se quiso hacer Paulina y pues ahí nos estuvo compartiendo Ana Gastelum, la novia del case en donde les voy a estar compartiendo lo que nos puso Ana Gastelum a través de su Instagram muy triste si con doctores certificados estamos expuestas a cualquier riesgo con más razón con doctores que no le están y más con este procedimiento por favor dejen de hacerse mini lipos yo sé que todas queremos vernos bien pero mejor juntar un poco más de dinero y hacernos el procedimiento que debe de ser que es la lipoescultura completa y en quirófano, no en consultorios ahí puso unas caritas tristes llorando porque obviamente quien no se va a poner triste con esa noticia que le pasó a la chava ese es el sueño de muchas y pues la verdad que bueno que Ana Gastelum haya compartido eso en su red social porque muchas chavitas pues las seguimos y pues que bueno que nos puso eso que pues por parte es una reflexión bien hay que ver con quién si sí y tiene mucha razón Ana Gastelum al compartirnos eso que puso en su cuenta de Instagram pues hay que echarle ganas y pues hay que hacerlo con una persona que esté completamente certificada y en quirófano, dijera Ana Gastelum ¿Qué opinas tú de esta noticia?